La historia centroamericana porque contamos con 14 salas de exposición que datan desde la época de la conquista hasta estos días la guerra que estamos desarrollando a nivel mundial contra el terrorismo internacional en las salas, en las diversas salas está representado todo eso pero quisiera hablar inicialmente de un poco de historia del centro de historia militar está ubicado en el barrio San Jacinto en las antiguas instalaciones del comando de apoyo de transmisiones también conocido como cuartel El Zapote estamos a la par de la ex casa presidencial está cerca el zoológico nacional así también estamos en el centro histórico de San Salvador esta instalación en la última remodelación fue en 1922 bajo el mandato del doctor Pío Romero Bosque y esta sede, este cuartel El Zapote ha servido inicialmente en el siglo XIX como una unidad de infantería así nació posteriormente fue el regimiento de caballería ya a principios del siglo XX se transformó en la brigada de artillería y a eso de 1976 se pasó a constituir como el comando de instrucción de transmisiones de la fuerza armada hasta que en el año 2001 estas instalaciones quedaron ocupadas por lo que contamos actualmente como el centro de instrucción de transmisiones de la fuerza armada bien, aquí pues en nuestro país en este centro de historia aparte de las 14 salas temáticas que contamos les vamos a hablar que la primera es de está relacionado a lo que es la época de la conquista y la colonia después de eso también tenemos otra sala que está dedicada a la independencia y a la época de República Federal hay otra sala que está dedicada a liderazgo militar en donde tenemos todas las pinturas los retratos de los jefes de los estados mayores conjuntos que hemos tenido desde la fundación de la fuerza armada tenemos una sala dedicada a la modernización de la institución militar otra a la guerra de la legítima defensa que fue la última guerra que tuvimos con nuestros hermanos hondureños en el año 69 una sala dedicada a la campaña militar 1980-1992 que está bien representada cuando vivimos en esa época convulsionada que no solo afectó el país sino que en gran parte de Centroamérica otra sala dedicada a las bandas de música militar a los presidentes de América a la campaña Irak Libre que tuvimos una participación con el batallón Cucatlán por cinco años y medio con once rotaciones de seis meses cada una en donde estuvimos cinco muertos 56 heridos en esa campaña otra que nos encontramos actualmente que está dedicada a la guerra nacional centroamericana contra los filibusteros que se desarrolló específicamente en la República de Nicaragua en 1856 si no me equivoco y hay otras que son las armas de pollo una exhibición de helicópteros de aviones de vehículos de transporte de vehículos blindados que hemos usado también hay una dedicada a nuestros presidentes que han sido militares también en la segunda planta así también una plaza muy hermosa que es en donde actualmente estamos desarrollando una actividad con el doctor Ayala que es la plaza soberanía nacional y en ella están enterrados los restos del general Manuel José Arce que fue el primer presidente de Centroamérica y fundador de la Fuerza Armada de San Ecuador ¿La dilación es un día en este local y cuáles son las condiciones y las facilidades? Bien como le menciono el museo militar está abierto al público desde el día martes hasta domingo el día lunes estamos dándole mantenimiento para tener las óptimas condiciones está abierto a todo el público y la entrada es gratis Bueno algo más que quiera dirigirse al público centroamericano en este caso también correcto este hago una atenta invitación a nuestros hermanos centroamericanos y a los que radican en el exterior cuando se acerquen aquí a El Salvador hagamos una visita aquí al Centro Historia Militar van a conocer de primera mano la historia nacional hay que tener un poco también de acrecentar esos conocimientos culturales de nuestra identidad nacional que aquí está representada tenemos guías turísticos profesionales que nos van a estar atendiendo y van a pasar un rato muy ameno con su familia en un lugar tranquilo excelente armonía con la naturaleza y una tranquilidad total para poder pasar un día completo en compañía de sus familias muchas gracias muchas gracias el coronel Elber Enrique Areva director de nosotros nosotros pasamos cinco años y medio apoyando a la coalición internacional en Irak estos son los tres ciudades donde tuvimos despliegue salvadoreño inicialmente en Nayar al Gilad y al CUT yo tome la oportunidad de conocer al CUT ahí estuvimos un tiempo también apoyando a la coalición en cinco años cinco años y medio estuvimos nosotros pero no llevó los seis meses nada más bien este estos son algunos uniformes de los ejércitos con los cuales convivimos en esa ocasión de Indonesia España este Malasia Polonia Estados Unidos los mismos iraquíes y los uniformes que usábamos en esa época pero eso no ha sido solo esa visión en la cual hemos participado como fuerza armada también tuvimos el honor de estar también con parte de la coalición internacional en la república de Afganistán por dos años ¿verdad? yo tengo un contingente de salvadoreños allá en Afganistán ¿verdad? que ellos este estuvieron adiestrando cuerpos de seguridad pública y fuerzas armadas de Afganistán específicamente para la defensa de los aeropuertos también tenemos representación en el Líbano en Haití en Malí y como seis o siete países de África también ¿ese traje allá de la ONU? Naciones Unidas correcto con Naciones Unidas tenemos una buena participación que bueno hemos evolucionado bien aquí podemos observar un vestimenta árabe que se trajeron de Irak esta es una vestimenta chiita ¿verdad? la burka donde la mujer anda tapada ustedes tienen muchos árabes allá en Nicaragua sí mucho no sé si andan así no todavía aquí andan libres allá allá no ellos en su costumbre el hombre camina adelante y la mujer atrás son 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 muy duros ¿verdad? yo les digo a todas las mujeres que son enojadas las deberían de mandar para allá nuestros cinco héroes que fallecieron en Irak andan apoyando ahí la coalición internacional tuvimos cinco muertos 56 heridos para estar en esa misión y alguna fotografía estos fueron los doce comandantes que tuvimos muchos de ellos fueron generales ¿en cuántos combates participó usted coronel? ¿hubo combate en esos seis meses? en el caso mío no no en Irak no aquí en el Salvador yo soy herido en combate ah ok sí vamos a 10 el presidente Tony Sacco él visitó también otras tropas allá ¿verdad? en Irak en Irak aquí están los oficiales que estaban en ese momento en el puesto de mando vengase por aquí esta zona es fácil los edificios la estructura que habían ahí que están el señor se hace y que se hace después y se hace que se hace la